Con algunos compañeros nos pusimos en contacto a partir de pequeñas vivencias que hemos empezado a vivir. Nosotros muchos hacíamos uso del consultorio en cuanto a psicología y a muchos tratamientos y cuando nos empezamos a enterar de sus desmantelamientos no pudimos evitar la sensación de tristeza y de bronca de un lugar tan importante en cuanto a salud que se nos esté denegando. Lo que pasó fue que de parte del municipio se hicieron recortes en los salarios de las trabajadoras que estaban participando ahí y bueno, por lo tanto nos quedamos sin nuestra asistencia de psicóloga, de asistentes sociales. Quedaron dos o tres nomás y entre ellas la referente del programa de salud sexual y reproductiva que es Silvita Rodríguez quien con muy buena predisposición se comprometió a darnos una mano en lo que necesitáramos pero nos vimos sí en la obligación y en la necesidad de descargarnos, de hacer público este reclamo. Así que nada, es muy triste saber que un consultorio inclusivo que hace dos años nos viene ayudando en lo que son tratamientos de hormonas para personas trans, que nos viene acompañando con las asistencias en terapia y en psicología tan importantes y más cuando también las necesitamos un montón ahora en este contexto de pandemia cuando al estar en nuestras casas nuestras realidades se vuelven completamente distintas y el saber que no contamos con eso es sumamente angustiante, entonces por eso también iba nuestro reclamo no solamente para pedir que se reabra el consultorio, que siga con las funciones que seguía teniendo, que tenía sino también que se reincorpore el personal porque es su salario también el que está en juego. Bueno, ¿desde cuándo se ha dado este desmantelamiento que están planteando? Fue a principios de junio, pero bueno también la información nunca fue muy clara porque obviamente al estar ahora manejándonos todos por medios virtuales, a veces la información medio que se complica entenderla y poder llevarla a cabo, pero nos fuimos enterando y justamente el miércoles nos empezamos, hace dos días nos empezamos a poner en contacto con algunos compañeros para ver qué podíamos hacer y así se fue sumando más gente a este grupo de WhatsApp después hicimos una reunión en Zoom para poner en jaque diferentes cuestiones y cómo nos tocaba el tema de lleno a nosotros y ver qué hacíamos entonces surgió la necesidad de hacer este descargo también nos habíamos enterado que la sesión donde se iba a discutir el proyecto para la reapertura y para la reincorporación del personal se suspendió por problemas técnicos entonces se pasó a hoy a la mañana, hoy viernes a la mañana donde la mayor parte del Frente de Juntos por el Cambio votó en contra del proyecto su voto fue negativo a que se reabre y a que se reincorpore el personal lo cual repudiamos incansablemente porque mientras los demás trabajadores sí estaban levantando la mano, votando en positivo para que se reabra este espacio bueno, sabemos que hay otra gente que con sus manos en los bolsillos lo único que quiere es cuidar su puesto, es cuidar su bolsillo y no fijarse realmente en este interés colectivo y en esta demanda colectiva que tenemos vamos a ver